Bueno, me gustaría simplemente mostrarles algunos de estos materiales que tratan de favorecer esta idea de un consumo y una producción de materiales culturales propios, digamos, que tienen que ver con el arraigo que tienen estas mujeres a sus propios géneros y desde luego a sus culturas. Entonces, mostraré algunas de las albinanzas, por ejemplo. Lo que hacemos, como digo, es llegar e invitar a la comunidad en las fiestas del pueblo a ver estos videos o estos materiales. Se trata de un método también, hay que decirlo, de un método de revitalización indirecto, oblicuo y ubico, por decirlo de esa manera, en el sentido de que no es un ritual escolar lo que se reproduce aquí en el sentido de preguntar, de hacerle preguntas a los niños de qué saben o qué no saben, o de concebirlos como un recipiente vacío que hay que llenar, sino se incentiva la participación activa e interactiva de los propios participantes, de los niños en este caso, a través de estos estímulos visuales que les son familiares y que están puestos en medios que tienen prestigio, como pueden ser la televisión, el video y la animación de preguntas. Es decir, estamos produciendo en realidad materiales culturales propios con los propios hablantes que se revierten a la propia comunidad para generar un uso, un uso más que forzar un uso, por decirlo de esa manera. Es decir, la participación es una prerrogativa de la audiencia, no es algo que se maneje como un ritual escolar, en el sentido de pedir a los alumnos que contesten ciertas preguntas, que se convierte muchas veces en un ritual pasivo y en un ritual hueco de conocimiento de aprendizaje. Entonces veamos rápidamente una de las adivinanzas, creo que estas están en Nahuatl, a ver si yo puedo decir una cosa también. Hay como dos tipos de materiales, dos tipos de acentos que hemos puesto en la producción de estos materiales, materiales dirigidos a la población indígena sobre todo, y ahí lo que hacemos es tratar de desarrollar todo en lengua indígena, más suerte de inmersión, inmersión total en la lengua en estos talleres, es decir, evitamos el español en la medida de lo posible, tratamos de no hablar en español, los talleres se conducen exclusivamente en náhuatl, en maya o en visteco, en la lengua que sea el caso, ¿por qué no usas el otro si no funciona este? Y hacemos otro tipo de productos, digamos distintos, son productos que tienen que ver con llegar justamente a la sociedad mayor. Entonces, por ejemplo, este personaje que ven aquí es una zarigüeya, que justamente, bueno, una zarigüeya, un tlacuache decimos en México, un puzzle, y el tlacuache es un personaje que también nos remite a una profundidad histórica muy, 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 muy ancestral, digamos de esa manera, en el sentido de que es un dios, tiene que ver con, el tlacuache está presente en todas las culturas y las lenguas mesoamericanas, es un personaje que anima y que hemos tomado para que anime todos estos productos y que, bueno, que tiene un significado histórico muy profundo, ¿no? El tlacuache es un gran, es un gran tragón, tlacuache quiere decir un glotón, es un gran sabio apestoso, es un dios, es un ser absolutamente irreverente que se roba, que roba continuamente comida, roba el tlachique del pulque, por ejemplo, y, bueno, remite, digamos, a esta cosmovisión, a esta epistemología local, tiene mucho que ver con, también con toda la idea de una escatología, porque es un animal muy escatológico también, entonces hay toda una epistemología ahí que está en juego, bueno, veamos este producto que es el que se puede ver, porque parece que el otro no funciona, y al final me gustaría hacer una suerte de concurso con ustedes para replicar un poco la experiencia que hacíamos en las propias comunidades. Sáltate esto si quieres para grabar un poco de tiempo, si se puede, ahí está ahí. Este es el animal, el tlacuache, tlacuache de Ináhuac, lo puedes maximizar tal vez, ¿no? Pues lo que hace es ir por el metro de la Ciudad de México, descifrando los nombres de las estaciones del metro de la Ciudad de México. Machincuepa es justamente eso que está haciendo, una volquereta, y bueno, es una palabra del náhuatl, desde luego, entonces con esto se sensibilizan a los hispanohablantes con respecto al valor de la lengua y la cultura náhuatl, chapulín, que es un grillo, ¿no? Y hay una estación de la Ciudad de México que se llama Chapultepec, que es, bueno, esto lo voy a explicar justamente el tlacuache en este caso. No sé si se oye un poco. Explico un poco la pronunciación del náhuatl. Chapultepe. Chapultete. Está explicando eso, ¿no? Por si no oye, no sé. entonces dice una alivinanza que es y se mete un poco a lo que es el mitlán el mitlán es el subsuelo donde están los dioses y van a andar paseando con los dioses por el metro haciendo lo que hace cualquier vendedor o cualquier músico en el metro de la ciudad de México canta una canción esta es una canción a Xochipitzau se va introduciendo poco a poco el náhuatl para los hispanohablantes de una manera amena de una manera tranquila va por estación hablando de cada estación y su historia la historia que está en torno al nombre a la estación y esto es sobre todo para hispanohablantes sin decir que esto no pueda funcionar para la población indígena también desde luego que son bilingües pueden también consumir este producto que laidad es sobre todo lo que la gente es sobre todo lo que sea